¿Cuál fue la oportunidad de participar en el Dakar? Sí, lo he sentido mucho más fuerte, independientemente de que venía arrastrando una lesión que me imposibilitaba poderme desempeñar bien en la ruta y cada día arrastraba alejarme un poco más hacia atrás en la lista de participantes en las partidas y eso complicaba más la situación día a día. ¿Cuál es lo que significa para vos terminar el Rally de acá? Es un reto personal. Es un reto personal, es un reto como cualquier en la vida que te puedes proponer, ¿no? No sé, comprarte una casa, cambiar de negocio, cambiarte de trabajo, casarte, tener hijos. Es un reto. Yo pienso que es un reto del cual cualquier fuese, ahorita estamos hablando de un Dakar, pero cualquiera que tú escojas, el que he mencionado, yo creo que asumirlo con compromiso, determinación, con los valores bien asentados, con dignidad, con respeto y con mucho valor, puede que sea la clave para que puedas llegar al reto, ¿no? A cumplir el reto. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Yo creo que sí. Sí, muchos piensan que ninguno puede estar loco, ¿no? Pero yo ha sido una similitud hoy día y para mí esto es un poco el infierno, ¿no? Y claro, ahora que regresas a la realidad, sientes y valoras lo que de repente tanto te quejas, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Siempre saca este tipo de experiencias. Bueno, hoy día es una carrera. Hoy día estamos hablando de carreras, estamos hablando de Dakar, que tiene connotaciones mucho más importantes y mucho más mediáticas y comerciales, ¿no? Pero cualquiera que fuese, de repente mañana quieres escalar una montaña, mañana te quieres tirar de paracaídas, cualquier reto que fuese, el hecho de exponerte a un extremo de tu vida, el hecho de exponerte a una situación en la cual no estás cómodo, saca mucho bueno de ti. Dalo, para terminar. Terminaste el Rally Dakar, este es el segundo Rally Dakar que terminas. ¿Qué sigue? Ahorita no lo sé. Ahorita no lo sé. ¿Regresas al Rally Dakar? Sí, bueno. O sea, la mitad de mi cerebro dice que sí, la mitad de mi cerebro dice que no. Hay que llevarlos a un consenso, hay que sentarlos en un directorio para que sigan qué van a hacer, ¿no? Pero no, ahorita es prematuro hablar de eso porque uno viene muy cansado y viene muy estresado con todo el tema, ¿no? Es muy intenso estos 15 días. Estos 15 días son varios días de tu vida que pasan rapidísimo. O sea, horas del día, horas de la carrera, horas de situaciones complicadas, son días de tu vida que pasan, ¿no? Felicitaciones, papá. Muchas gracias. Muy bien.